¿Qué pasa gente? ¿Cómo va eso? Espero que todos sigan muy muy bien. Bueno, para aquel que no me conozca, soy el gran maestro español Pepe Cuenca. Y bueno, pues en este pequeño vídeo simplemente quería presentaros un evento que vamos a realizar en el mes de abril cuando haya pasado toda la acción del candidato, si del creen que es Chess Classic. Se trata de la primera copa dicharachera en Chess 24. ¿Qué es esto? ¿Estará diciendo alguno? ¿Qué clase de locura es esta? Bueno, pues fijaros que hace tiempo teníamos ganas de organizar un evento así. Vosotros sabéis, me imagino, o si no lo explico aquí, que es la Copa del Mundo. Es un torneo en el que juegan los mejores jugadores del mundo, que se clasifican por torneos zonales en cada continente, por ejemplo. Y son eliminatorias por sistema KO. Bueno, pues vamos a hacer algo parecido en Chess 24, pero en cada una de las eliminatorias los participantes van a comentar sus partidas. Es decir, van a hacer un ajedrez dicharachero. Hemos puesto premios en metálico, 400 euros al ganador. El jugador más votado y favorito del público va a tener un contrato en Chess 24 para hacer dicharachero. Es una forma también de que algunos de vosotros os deis a conocer como comentaristas de ajedrez. Es una buena oportunidad. Así que creo que lo vamos a pasar muy bien. Hemos hecho una noticia en Chess 24, la cual voy a poneros el link aquí. Y bueno, la idea es que seamos muchos, ¿no? Seamos eliminatorias de 32, 64 y por qué no llegar a 128 jugadores, ¿no? Somos optimistas aquí en Chess 24 y creo que puede ser una idea muy, muy chula, ¿no? Así que vamos a ver cómo responde la gente y cómo respondéis. Simplemente, si no tenéis ni idea cómo hacer un streaming, no os preocupéis porque todo eso, por supuesto, os vamos a ayudar y os vamos a decir cómo hacerlo. Nuestros técnicos también se van a encargar de que aquellos que juegan el torneo, pues no tengáis ningún problema a la hora de realizar las transmisiones. Y bueno, también esperamos que se apunten muchas chicas, ¿no? Ya sabéis que el requisito para apuntarse, si no recuerdo mal en la noticia, era tener más de 2.100 de los FIDE y para las chicas 1.900, porque quizás se hace una copa femenina también. Así que nada, con muchas ganas de empezar este evento en abril y, por supuesto, de que os apuntéis. Un abrazo y a comentar partidas todos. Venga, hasta luego. Se es bueno. Se es bueno, que no me enteré yo, ¿eh? Que voy por vosotros, os doy en el culo. Chao, chao.